Hola a todos, bienvenidos a Cocina a los 40. Hoy vamos a preparar en casa polvorones, no os lo vais a creer como están de buenos. Los ingredientes que vamos a necesitar son 300 gramos de harina de trigo normal, 170 gramos de manteca de cerdo, canela molida echaremos aproximadamente una cucharita nada más, después tenemos almendra molida 100 gramos, 150 gramos de azúcar glas y la ralladura de un limón. Para decorar usaremos un poquito más de azúcar glas, almendra en láminas o picadita que luego la picaremos y almendra en cubitos, esto va a ser un puñadito de cada uno. Si os parece comenzamos con esta rica receta. Bueno lo primero que tenemos que hacer es echar en una fuente como esta la harina y la almendra molida y tenemos que mezclarla. Esta receta no es una receta difícil pero es cierto que va a llevarnos un tiempo de elaboración porque ahora lo primero que tenemos que hacer en este caso es meter esta harina al horno y moverla cada unos 5 minutos para que la harina digamos que se cocine un poco y se le quite el sabor a crudo. Lo vamos a tener durante 45 minutos y cada 5 minutos tenemos que sacarlo y moverlo un poquito simplemente para que se nos tueste por todos los lados de la misma forma ¿de acuerdo? Simplemente lo mezclamos así un poco y al horno. Esta sería la programación del horno 45 minutos con calor arriba y abajo y con ventilador si vuestro horno dispone de él ya sabéis y a unos 120 grados. Lo vamos sacando o abriendo simplemente la puerta del horno y moviendo un poco la harina en la misma bandeja así cada 5 minutos. Bueno pues una vez que ya han pasado los tres cuartos de hora con la harina en el horno y que ya se han friado vamos a continuar con la receta. Vamos a coger un bol que sea profundo y en él vamos a echar el azúcar glas y la ralladura de limón que lo tenemos aquí ya rallada. Recordad que solamente hay que rallar la parte amarilla y no llegar nunca a la parte blanca porque si no eso le da un mal sabor. Lo mezclamos todo esto un poco y ahora con ayuda de un tamizador vamos a ir tamizando sobre esta misma mezcla del azúcar y la ralladura del limón la harina y la almendra que hemos tostado en el horno. Bueno pues ya estamos terminando. Si por lo que sea no tenéis tamizador también podéis usar un colador que sea grande y os vale de igual forma. Ahora a esta mezcla tenemos que añadir una cucharita de canela en polvo, canela molida y un puñadito de almendra en cubitos. Esa almendra en cubitos nos va a dar un toquecillo muy bueno cuando nos la vayamos encontrando en los polvorones. Mezclamos todo un poco y ahora lo que nos queda añadir es la manteca. Recordad 170 gramos de manteca de cerdo que vamos a añadir a temperatura ambiente. Vamos a ir añadiendo poco a poco y mezclando con todo lo que ya teníamos anteriormente. Mezclamos un poco así con la cuchara pero ahora ya lo que nos va a tocar es amasar y meter las manos en la masa que es lo que a mí me gusta. Ya llegados a este punto que ya esto hay que hacerlo con la mano. Me voy a quitar los anillos y vamos a comenzar. Para amasarlo mejor lo que vamos a hacer es que vamos a espolvorear nuestra superficie de trabajo con un poco de harina. Y echamos la misma masa. Para este masado hay que tener un poquito de paciencia porque la manteca de cerdo con el calor de nuestras propias manos se va a ir deshaciendo poco a poco. Aquí como huele ya. Es que está todo crudo pero es que huele a polvorón. Bueno, como os decía, la manteca se va a ir deshaciendo con el calor de nuestra mano y se tiene que ir integrando con el resto de ingredientes. Por eso os digo que hay que tener un poquito de paciencia. Como veis esto más que amasar es, bueno, pues ir moviendo la masa, aplastando y volviendo a cambiar de forma. Porque se trata de eso, de dar calor con nuestras manos y que vayáis viendo que va cogiendo una textura un poquito más espesa y más manejable. De todas formas, si veis que cuando lleváis un ratito no la va cogiendo por lo que sea, podéis añadir de 10 a 20 gramos más de manteca de cerdo, siempre a temperatura ambiente. Para lograr la textura que queremos. Si la tenemos directamente bien, no hace falta añadir esos gramos más. Yo creo que en este caso sí que voy a añadir un poquito más, porque todavía la tengo muy arenosa. Mirad, como decía, en este caso yo voy a añadir 10 gramos más de manteca de cerdo, para ver si conseguimos ya la textura que es. La buena. Esto es, ya lo voy notando de otra manera. Es muy importante, no lo digo pero que ha de su peso, que trabajemos sobre una superficie que previamente hemos limpiado bien. Porque hay que tener en cuenta que estamos trabajando con comida, ¿vale? Bien, tenemos una textura perfecta. Perfecta. Veis más o menos cómo se ha quedado, ¿no? Esta es la textura que se tiene que dar después de haber estado amasando. Mirad, se me ha ocurrido sobre la marcha que voy a reservar, voy a coger un poquito de masa y a esta masa la voy a echar un poquito de cacao, para hacer esos polvorones de chocolate. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer con el resto de masa es, que luego lo vamos a hacer también con la de chocolate, que vamos a coger un papel film de este tipo. Y esta masa la aplanamos un poco y la metemos en el papel film que vamos a enrollar muy bien para que no entre nada de aire, ¿vale? De esta forma. Lo cortamos, que se quede así, bien tapadito, ¿vale? Y esta masa la vamos a meter. Tenemos dos opciones, o meterla dos horas a la nevera o media hora al congelador, ¿vale? Da igual. De la forma que sea, se tiene que enfriar para que coja más consistencia y luego podamos trabajarla mejor. Lo que voy a hacer ahora con la que he reservado, que es esta, es echarle un poquito de cacao, cacao puro. Voy a echar primero así un poco con la cuchara en el bol que hemos usado antes. Y luego ya lo amaso también con la mano, más que nada por pringarme un poco menos. Si no, el cacao al principio y siempre cuando lo manejas es un poco escandaloso. Ya vemos que más o menos se ha ido pegando a la masa, con lo cual ahora ya vamos a trabajar con la mano. Y hacemos como antes, un poquito de harina a la encimera, en este caso es donde yo estoy trabajando. Y moldeamos bien para que el cacao penetre bien en toda la masa. Pues ya lo tenemos perfectamente integrado todo. Tiene que quedarnos más o menos así. Y hacemos el mismo proceso que hemos hecho antes con la otra masa. Cogemos un peeling. Acastamos un poquito. Y cerramos bien para que no le entre nada de aire ni de humedad. Y lo vamos a meter media hora al congelador junto con la otra. Ya sabéis, media hora congelador, dos horas a la nevera, lo que prefiráis. Bueno, ya ha pasado la media hora en el congelador. Vamos a quitar el peeling. Hemos limpiado de nuevo toda la mesa de trabajo, ¿vale? Para que esté todo bien limpito. Y antes de comenzar a trabajar, vamos a espolvorear un poquito de harina para trabajar mejor y que no se nos pegue la masa. Como ahora está muy fría, ¿vale? Tenemos que primero amasarla, no amasarla, más que amasarla es darle un poco de movimiento para que se pueda moldear y trabajar mejor con ella, ¿vale? Entonces dejamos un poco con el rodillo para darle un poco de calor. Bueno, cuando ya la hemos trabajado un poco y se nos queda una superficie más o menos planita de un dedo de grosor aproximadamente, vamos a empezar a hacer las formas, ¿vale? Yo en este caso voy a usar estos cortapastas con estas formas, pero lo podéis hacer un poco con la forma con la que os guste más. Podéis hacerlo con un vaso a lo mejor de chupito o con una taza pequeña, si no tenéis cortapastas, ¿vale? En cualquiera de ellas estaría bien. Entonces, las dejamos con un grosor, ya os digo, más o menos de un centímetro la masa y vamos a ir haciendo, aprovechando toda la masa. Y lo que hacemos ahora es que retiramos la masa que nos ha sobrado de fuera de los moldes y vamos a ir sacando las piezas que sí que nos valen. Tengo aquí la bandeja del horno con papel de hornear, ¿vale? Veis más o menos la anchura que nos queda y las vamos a ir colocando con mucho cuidado sobre el papel de horno. Con toda esta masa que nos ha ido sobrando, después haremos otra bola y haremos exactamente el mismo procedimiento. Para aprovechar así toda la masa. Estas que están así más dentro me voy a ayudar un poco con una cuchara. Bueno, pues tenemos que hacer este mismo procedimiento con toda la masa. Como os he dicho, ahora juntamos todo y hacemos lo mismo hasta que se nos agote la masa. Mirad, he terminado con la masa normal y no sé si recordáis que habíamos dejado un poquito de masa con chocolate. Entonces ahora vamos a hacer el mismo procedimiento con esta masa. Con este poquito que nos queda vamos a hacer uno así con forma redonda. También lo hemos hecho con los restos que nos han quedado de la masa normal. Mirad, aquí están todos los polvorones que nos han salido. Con los ingredientes que hemos utilizado nos han salido 30 polvorones, que no está nada mal para que os podáis hacer una idea. Lo que vamos a hacer ahora es decorar, porque hay algunos que vamos a echarles almendra picadita por encima y otros que se me ha ocurrido ahora echarles un poquito de sésamo, ¿vale? Que tengo aquí. Entonces vamos a decorar esos y después cuando los saquemos del horno y antes de que se enfríen decoraremos los que llevan azúcar clas por encima. En este momento en el que vamos a ponerlos a decorar los polvorones vamos a aprovechar y vamos a poner el horno para que se vaya precalentando a 180 grados, ¿vale? Para que cuando terminemos de decorar ya esté el horno caliente y podamos meter los polvorones dentro. Yo lo que voy a hacer es empezar a decorar por filas. Entonces, a los de arriba, por ejemplo, les voy a echar un poquito de almendra. Esa es almendra de la que venía laminada, ¿vale? Que yo luego la he picado un poco con un cuchillo. Les voy a echar un poquito. Y a la siguiente fila voy a echar un poquito de sésamo crudo. Porque ahora este sésamo se va a tostar en el propio horno. La decoración va a ir un poco de lo que más os guste. Si queréis echar almendran cubitos, pues también podéis. Si no queréis echar nada, yo va a haber algunos que no voy a echar nada porque luego les voy a echar un poquito de azúcar clas por encima. O como si no queréis echar nada, ¿vale? Voy a hacer también de sésamo. La segunda fila. Y a estos cuatro de aquí también les voy a poner la almendra de carita. Esta otra bandeja yo la voy a dejar tal cual está porque en todos estos lo que voy a hacer es echar azucarlas. Además, creo que el contraste del color de los polvorones de chocolate con el azúcar va a quedar mucho más bonito. Vamos a meterlo al horno y ahora os indico la programación. Esta va a ser la programación del horno. Calor arriba y abajo con ventilador en el caso de que vuestro horno disponga de él. 180 grados y el tiempo va a ir de 10 a 15 minutos. Pero tenéis que estar muy pendientes porque va a depender mucho de la potencia de vuestro horno. Y es importante que sobre todo desde el minuto 10 estéis pendiente para que no se os quemen. Aquí tengo las dos bandejas ya fuera del horno. Las acabo de sacar ahora mismo y como veis, esta se me da un par de minutos más y ya veis que los polvorones normales están un poquito más tostaditos. Pero no pasa nada porque no se han llegado a quemar. Estos los he sacado a los 12 minutos y estos han cumplido los 15 y ya veis que se han tostado un poquito más. Lo que vamos a hacer ahora, antes de que se terminen de enfriar, estos de aquí no los vamos a tocar. Estos sí vamos a dejar que se enfríen. Y estos de aquí los vamos a decorar con el azúcar glas por encima. Bueno, pues simplemente lo que vamos a hacer es con un colador vamos a echar un poquito de azúcar por encima. Y estarían. Lo que vamos a hacer, como os he dicho antes, es dejar ahora que se enfríen. Y una vez que se enfríen por completo, emplataremos. Ya veréis que bonito nos queda. Bueno, pues aquí tenéis el resultado. No me diréis que no ha quedado una pinta simplemente espectacular. Ahora mismo huele a Navidad en mi casa, que no os hacéis una idea. Me parece que es una receta espectacular para poder hacer y sorprender a nuestros invitados. Si tenemos invitados en casa o para poder llevar si vamos a cenar a algún sitio durante estas Navidades. Lo podemos servir aquí en un plato o meterlo en una de estas cajitas metálicas que he puesto aquí. Y para que veáis que también ahí además se conservan muy bien. Os pido como siempre que si os ha gustado la receta, deis un like, suscribiros al canal Cocina a los 40. Espero vuestros comentarios y nos vemos muy pronto.